muy buenas a todos damas y caballeros y bienvenidos al capítulo número 86 de final fantasy 10 hd remaster que tal como están bien como saben en el capítulo anterior comenzamos ya lo que fue el conseguir a sumum a la última creación máxima creación que nos falta por conseguir en la zona de entrenamiento aquí en la llenura derrotamos a los enemigos que nos faltaba por derrotar en la zona de creaciones por especies vale ya están todas las creaciones derrotadas vale todas ellas hicimos un repasito rápido y la derrotamos a todos vamos a centrarnos ahora en las creaciones por zona vamos a ver este enemigo es el que venía de creo que este ya lo derrotamos de todas maneras aquí viene de a ver si no me equivoco es el que va a perder y si no me equivoco caerá con unos pocos golpes más mi enemigo toca primero y bueno ¡Vamos! Vale, no nos ha afectado prácticamente nada, entonces nada, ya caerá de golpe a golpe. No me fijé que notaba, pero bueno, vamos a ver, vamos a eliminar al siguiente. Colosso ya lo tenemos eliminado. ¡Suscríbete! ¡Otra vez! Esa es la Bengal de Migen. Este era el de Diosys. No, el de la tienda del hongo. Vale, otro menos. Piedra Suprema. No, el de la tienda del hongo. No, el de la tienda del hongo. No, el de la tienda del hongo. Pero sí, hasta el punto ilisto. No, no. Si van a van a vargar. Y se el pestaque. ¿No? Eso es? No, creo que esta no. No, yo creo que esta. ¿Está ok? ¿Tu materia oscura? Oseto raro. Vale, nada. Vamos a derrotarlo otra vez. ¿Yo? ¿Que se da con...? Mi Señor. Si hubo algún tipo de ataque. ¿De acuerdo? ¿Se has cagado? ¿Eso es estado? Ese es un enemigo. Yo soy una persona. ¿Está bien? ¡Bien! ¡A ver qué! ¡Los le han acompañado! ¡A ver qué! ¡Flashy! ¡A ver qué! ¡Ah! ¡No lo vamos a hacer! ¡Para! ¡Allá tenemos más! ¡A la Primera X! ¡Oh! ¡No vamos a derrotar a la Primera X! ¡No lo vamos a hacer! ¡A ver qué! ¡Isto es por suave! ¡ zumo de Undyne! ¡Talto! ¡Increíble! ¡No nos va a hacer! ¡Sí! ¡A ver qué me caemos con la niña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero si... ¡Pero si no lo fallas en tu baño! ¡No! ¡No hagas! ¡No lo busco! ¡No! ¡No hagas! ¡No hagas! ¡No! ¡No hagas nada! ¡No! ¡Vamos! ¡Apou! ¡Esto es algo que se va aomiar! ¡La iglesia es el que se va a matar! ¡No es verdad, aguanta! ¡No es verdad! ¡Ya está! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres estrellas. Lo que es esto con PM igual a cero. Vamos a Abaddon. Que si no me equivoco es el enemigo del interior de Sin, me parece. Para capturar a todos los enemigos del interior de Sin no implica que sean diez veces. Pues sale este como enemigo a derrotar. Que si no... Hay uvas... Que si no... Prevaje mágico... Y por último... Gord Bump. De hecho tiene pinta de que es un monstruo duro. Vamos a ver. Porque ya este en el interior de Sin era como el monstruo más resistente que habíamos visto hasta el momento. ¡Suscríbete al canal! vamos a vender ahora todas las armas que nos acaban de dar ¿Está bien? ¿Esto fue lo que nos fueron dejando los Riones? ¿Está bien? básicamente... mejor que en este momento... la gran parte no es niña ¿A quién lo ves? ¿La comisión no es...? ¿Tú ustedes que has llegado a ella? ¿A qué? ¿Habemos que hermano, nuestra batalla no nos va a dar o no? Una batalla no nos va a dar mucho falta ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya servido de ayuda chicos Un saludo para todos Like, suscribiros, comentar Gracias por seguirme Y hasta la próxima chicos Un saludo